¡Nos unidos! ¡Nos unidos! ¡Nos unidos! Quiero reiterarle una vez más públicamente la solicitud a la Policía Nacional de que respetando la presunción de inocencia y el debido proceso, suspenda del servicio a quienes sabe que usaron sus armas entre el 9 y el 11 de septiembre en zonas donde se asesinaron a esos jóvenes y a esas víctimas. Tras asistir a una misa en homenaje a las víctimas del 9 y 10 de septiembre del 2020, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, reclamó con profunda indignación que la Policía Nacional no haya retirado del servicio a los uniformados que no fueron objeto de imputación de cargos y al presidente de la República que no haya adelantado una reforma estructural a la institución. Señor presidente, usted es el presidente más joven de Colombia. ¡Honre la vida de nuestros jóvenes! Podrían ser sus hijos, podrían ser los hijos de cualquiera. Todos los jóvenes de Colombia con razón reclaman un Estado legítimo. que los proteja y no que los agreda, que los respete y les dé oportunidades, no que los abuse. Tal como lo viene reclamando desde el año pasado, la alcaldesa reiteró su llamado para que se lleve a cabo una reforma estructural a la Policía Nacional. Es urgente, es inminente hacer una reforma estructural a la Policía Nacional. La mandataria de los bogotanos hizo un vehemente llamado para que no continúe la impunidad en las investigaciones.